En el capítulo anterior, realizamos tres servicios en la comunidad de Calca, Cusco, Perú. ¿A dónde fuiste en tu día de excursión, otra equipo? Fuimos a Abra Corado. Llegó el día de excursión. Mi equipo y yo habíamos elegido la ruta que tenía de título Puente Inca. Nosotros elegimos ir al Puente Inca. Puente Inca, ya tú sabes, eso se escucha como un puente construido en los tiempos Inca. Un puente que se está cayendo, que hasta va a ser peligroso cruzarlo. Ese es el Puente Inca y vamos a ir en Calca. El Puente es Inca porque lo construyeron ellos, porque ellos son los Inca. Día 6 de campamento. Día 6. Hoy nos toca trekking. Íbamos para los Puentes Inca. Sí, todavía yo no había entendido que ya los habíamos cruzado. ¿Cómo están? ¿No levantamos? Estamos. Estamos muy bien. Levantamos a las 4 de la mañana. Para hacer esta excursión. Para hacer este percurso. Y aquí vamos. Este es un campo. Un campo es un lugar donde las personas que venían caminando de lejos descansaban y le daban comida y agua. Y por más que yo practicara quechua, no me salía. ¿Cómo que se llama? Estación. No. Tachiquiquiquita. 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 Habla siempre en tocar los dientes. Tachiquiquiquita. Tachiquiquita. Pero fue por dentro de un camino que conecta varias comunidades dentro de Cusco, donde tú ves pasabas como la zona colonial de acá, pero de Perú, entonces hay un sendero que conecta a todas las comunidades y ese fue nuestro Facebook. Entonces a ver, ¿de dónde son para que mi gente sepa? ¿Cómo soy yo? Sí. Soy Michael, de Perú, bueno Lima, Perú, porque estamos en Perú. Soy João, de Brasil. Hola, soy Charlotte, de Bélgica, y de Paribas. Bélgica? No sé. Hola, soy Erandi, de México. Hola, soy Josef, de Solis. Buenas, yo soy Pablo, de Paraguay, pero me dicen Loren, como quieran, mamá, o papito. Yo soy Daniela, de México, de Monterrey. Hola, yo soy Marco, de Chile. Chile. ¿Qué es eso? España, de Perú, Perú, España. España. Mario, de Chile. Mario, de Chile. Los Estados Unidos. Tu nombre, tu nombre? Alex. Jacques. Estados Unidos. Y el guía de Perú. 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 Se va a probar esta fruta, ¿esta fruta de aquí es? Ay. Oh wow. Se ve medio extraño. Se ve como huevo de algo. Huevo, huevo de pez. Muchachos, aprovechando el descanso, nos vamos a bloquear. Fue muy linda la experiencia, porque los paisajes de Perú son fascinantes, o sea, grandiosos. Pero fue como solo caminar, caminar, caminar. Nos sentábamos, comimos y seguimos caminando. El señor me dijo que esto solía ser una iglesia, pero está medio abandonada. Y no digo, yo hago lo alto que está acá. Caminando, viviendo la movie, en Perú, vívanla conmigo. ¿Eh? ¡Oh, hinchada! ¿Quién dijo que el caute llevaban tan lejos, eh? Llegamos a un mirador donde teníamos una mejor vista del Valle Sagrado de los Incas. El 24 de julio salió el sol, se nota, eh, todos vienen a ver, este es mirador para las calles del sol. Se ven unas sombras, eh, de los antiguos, los Incas. Y también nos explicaron que eran los Apus. El frente que me ven es Apu Buenanera. Apu Buenanera. Esa montaña, Apu Buenanera. Apu Buenanera. Apu Buenanera. Según internet, los Apus son las montañas protectoras de los Incas. Apu es una palabra quechua que tiene dos significados en una sola palabra. El primer significado es montaña, y el segundo es Dios. Por ende, los Apus son los espíritus de las montañas que protegen a los pueblos de los Andes desde la época de los Incas. El Apu es el espíritu de la montaña. El espíritu de los Andes. El espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña. Pero uno puede pedir permiso al Apu para que no te pase nada, para que llegues arriba de bien y bajes. ¿Y por qué no pedimos permiso? En mi club siempre se pide permiso antes de subir. El de Perú. Agapacha tierra. Al menos yo lo hice. Para mí. Pero... Pero... ¿Cómo lo podrías? Es más... ¿Por qué no me avisen? Solo tú no lo has hecho. Al parecer yo era la única persona que no le había pedido permiso al Apu. Así que... Voy a pedirle permiso a la montaña. Es el secreto. Para poder escalarla. Buena negra, ¿verdad? Buena negra. la montaña no doble. La montaña va a hacer una montaña. Yo fui allá. Tuvieron que devolverme. Nada más llegué. Alcancé a ver Azulcocha y Quintzacocha debido a asma. Por la altura. Pero lo disfruté bastante. Es muy bonito. Y llegó la hora del almuerzo Y con los estómagos llenos hicimos una reflexión Trata de un hombre millonario Que tenía todo Tenía empresas Tenía propiedades Económicamente tenía mucho excedente Este hombre tenía un hijo Ya, de aproximadamente unos 11, 12 años Y un día hablando con uno de sus empleados El empleado le dijo Mira sabes que yo, mi familia es súper pobre Y viven arriba de una montaña Y viven con lo justo y necesario Este hombre dijo Esta es una buena oportunidad Para que a mi hijo Demostrarle y enseñarle Y que se dé cuenta de lo que tenemos Para que sea un hombre agradecido Entonces el hombre En las vacaciones del hijo Lo envió a la casa de estas personas Que vienen de la montaña Lo envió una semana A vivir con ellos A trabajar con ellos A comer con ellos A dormir con ellos Este hombre Después de la semana Fue a recoger al hijo Y lo vio distinto Iba en camino a la casa Y el hombre le pregunta Veo que viene distinto Me parece muy buen Muy bien Ya Y ahora quiero que Me digas que aprendiste Entonces el niño le responde Si papá Me di cuenta de muchas cosas Me di cuenta De que nosotros Vivimos en una casa Llena de murallas Por miedo al vecino En cambio Ellos Viven en la montaña Sin rejas Y es más El vecino de la otra montaña Cuida mi casa Y yo cuido la casa de él Me di cuenta De que La piscina de nosotros Mide 6 metros Y ellos Se bañan en ríos De agua cristalina Que vienen Desde el manantial De arriba de la cordillera Hasta que no lo podemos ver más Nuestro patio Llega Hasta donde termina El muro Y el patio de ellos Es todo el cerro Me di cuenta Que nosotros Tenemos que comprar Nuestro alimento Pero ellos Tienen que trabajar Su alimento Y lo trabajan Como familia También me di cuenta Que Incluso yo Para verte Tengo que Agendar una hora Y te veo Pocas horas En la semana En cambio Para ellos Es sagrado Desayunar Y cenar juntos Y me di cuenta También Que Cuando nosotros Necesitamos algo O yo me enfermo Tenemos que pagar En cambio De ellos Cuando se enferman O necesitan algo Lo consiguen Mediante la buena voluntad De mis vecinos Por eso papá Te doy gracias Por enseñarme Los pobres Que somos nosotros Y los ricos Que son ellos Esta reflexión Habla un poco De Que no es más rico El que más tiene Sino El que menos necesita Después de reflexionar Continuamos caminando Hasta llegar A mi parte favorita De esta excursión Ahora Nuestro querido Guía Nos ha llevado A casas antiguas De sus ancestros Donde se suponían Que ellos Dormían ahí Espérate Que esto es increíble ¿Cómo se llamaban? Chutpas 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 Ancestros Se llaman chutpas Chutpas Ok Y los ancestros Y ellos dormían ahí Ahí En sus casas Y ellos eran chiquitos Chiquitos Y nosotros en quechua Decimos Neupamachos Neupamachos Sí Pero Entonces se fueron creciendo Después de ellos Nosotros Hemos sido Con los españoles Cruzados Ah Ok 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 Entonces Antes de tener Personas como Nosotros Como ellos Eran más chiquitos Y eran Con facciones parecidas Facciones parecidas ¿Verdad? Después Vinieron Los españoles Y con los incas Entonces Vinieron los españoles Que se mezclaron Con los incas Y tienen Nosotros somos A lo peruano Y llegó la hora De tomar el camino De vuelta Vi sett Vi görla Hola Hola, hola En aerobik Hola 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 Oscar Hola Hola Oscar ¡Volvete, ayúdame! ¡Volvete, ayúdame! Se puso celoso con su música ¡Volvete, ayúdame! ¡Volvete, ayúdame! ¡Volvete! Y por fin llegamos a donde nos esperaba el autobús para llevarnos al campamento ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, República Dominicana! ¡Chao, República Dominicana! ¡Chao, chao! ¿Qué fue lo más memorable de ese día? Compartir la gratitud y la satisfacción primero de haber completado la ruta Fueron cinco horas de caminata en montaña y la verdad, la felicitación por parte de los seis y el guía ya que mi grupo y el grupo con el que andábamos fue uno de los grupos que terminó la ruta más rápido Cuando llegamos al campamento ya era de noche y era hora de cenar ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Está Michael! ¡Está vivo, está bien! ¡Se le ve feliz! ¡Se le ve contento! ¡Está! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Dígame, ¿qué usted ha hecho en estos días? ¡Loca, de verdad! ¡Yo tengo cinco días sin ver desde que comencé el campamento! ¡Yo! Esa noche celebramos todos juntos los 100 años del roberismo a nivel mundial y nuestra Nicole fue elegida para ser la traductora al español Luego de volver a Inglaterra y recibir varios honores Beat Beat renunció a su vida militar para dedicarse de lleno a la formación de estos primeros jóvenes que luego darían nacimiento a lo que hoy conocemos como Movimiento Scout Y después de la ceremonia, como siempre, tuvimos una fiesta En el próximo capítulo, Día de Aventura Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Scouts Dominicanos y activa la campanita de notificación Síguenos en nuestras redes sociales